Mildred Sánchez, quien resultó electa candidata a diputado en las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana, celebradas el pasado domingo, agradeció a Dios y a las personas que confiaron en su proyecto. Mira, primeramente Dios me dijo, mi hija no pasa vergüenza y yo le creí a ella. Y me demostró que el que es bueno hijo tiene buen resultado. Y le doy gracias a la provincia de Duarte, mil gracias por ese apoyo, sin los recursos, simplemente por fe. Nosotros estamos en esta posición. Sánchez pidió a sus compañeros de partido trabajar reunidos para vencer la oposición en las elecciones del 20. ¿Quién puede ganar? El que ganó, ganó. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.